¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en nuestras instalaciones ubicadas aquí en la supermanzana 501, Avenida Las Torres, justamente a la entrada ubicada en el fraccionamiento de Sales. Y este día me acompaña el doctor David Israel García Ruiz, recientemente recibió un premio nacional de investigación en cirugía oncológica. Bienvenido doctor. Muchas gracias. Un trabajo que le costó mucho desvelo seguramente. Sí, de hecho no solamente es el tiempo, sino que a veces restamos horas de la práctica privada o restamos horas de la vida privada para tener algo más que ofrecer a la gente. ¿Dónde, cuándo y cómo le surge la idea de participar en esta investigación? ¿Dónde le nace? Bueno, esto surge a la idea de un curso previo que nosotros realizamos. Bueno, lo realiza quien quiere tener un grado académico extra. Entonces, por ejemplo, yo aparte de tener una especialidad y una subespecialidad, tengo un grado académico de maestría en ciencias. Entonces, de ahí se desprenden los protocolos de investigación. Es ahí donde nos surge ya la iniciativa, el querer investigar, investigar en nuestra área de consecuencia, de oportunidad. Nosotros lo que realizamos es una investigación acerca de un tipo de tumor muy raro que es solamente el 1% de todos los cánceres que existen. De ahí su rareza. Es específicamente un sarcoma, el sarcoma de extremidades. Ok. ¿Y cuánto tiempo le duró hacer toda esa investigación? El tiempo aproximado para tener un protocolo en forma y que sea aceptado por un comité de ética, que sea avalado y tener los tiempos precisos para poder realizarlo es aproximadamente dos años y medio. En el concurso como tal, en el premio, sí. Hubo de otras instituciones, los cuales también participaron, pero afortunadamente fue nuestro trabajo el que logró el galardo, el reconocimiento. Tras recibir el reconocimiento, ¿qué sigue? Bueno, sigue más investigación. Siempre hay preguntas de investigación que se deben de resolver. Cuando nosotros recibimos, por ejemplo, un reconocimiento de ese tipo, lo único que hacen es alentarnos a seguir investigando en otras áreas que todavía hay duda para tener un impacto en los pacientes. ¿Algo impactado de lo que ha hecho a lo largo de tu trabajo? Bueno, realmente en términos de la oncología los pronósticos a veces son desfavoreciadores para los pacientes. Eso es lo que nos llena a nosotros de interrogantes acerca de qué más podemos hacer por ellos. De ahí surgen las preguntas. Y la metodología, bueno, previamente ya la sabemos, solamente la llevamos a cabo. Hacemos protocolos los cuales pueden beneficiar a los pacientes y si tienen un impacto, pues, en la parte que son reconocidos, los pacientes también pueden beneficiarse. ¿Oncológica es sinónimo de cáncer? Oncología es sinónimo de cáncer. ¿Verdad? Antes normalmente se decía mucho que cáncer es sinónimo de muerte. En la actualidad no es así. Si es detectado a tiempo, puede curarse el paciente. Efectivamente. Eso se acuñaba anteriormente y creo que ha quedado la inercia aún de la connotación de muerte. Sin embargo, en todas las pláticas que suelo dar, el panorama que se muestra ya es totalmente distinto. Tanto para los cánceres principales de la economía a nivel del país, del mundo entero, la representación siempre va a ser el cáncer de mama en las mujeres y el cáncer de próstata en los hombres. Entonces, sin embargo, ya hay tratamientos que les pueden llevar a una sobrevida más allá de lo esperado, como bien dices, después de detectarse a tiempo. Ya. En esa investigación, ¿en qué consiste exactamente, doctor? Bueno, primero tenemos que hablar un poco de los sarcomas. El sarcoma de tejidos blandos es el 1%, representa el 1% de todos los cánceres a nivel mundial. El sarcoma viene de una célula muy particular del técnico mesenquimatoso, por eso es extraño. Generalmente la gente no está familiarizada con él, solamente se familiarizan los pacientes. Sin embargo, tiene, la característica es que su curva de distribución es bimodal. O sea, le da a muy jóvenes o a gente muy anciana. Entonces, el problema es que los tratamientos habían redundado. ¿En qué? En la amputación de la extremidad. Sin embargo, de un tiempo para acá, se ha venido indagando, investigando acerca de los tratamientos que se pueden ofrecer. Inicialmente se amputaba y, bueno, se ponían prótesis. Sin embargo, en la actualidad, lo que podemos ofrecer, si se detecta a tiempo, es cirugía preservadora de la extremidad. Solamente haciendo la resección del tumor con un margen quirúrgico bastante limitado. Que nos va a evitar la recurrencia local, que vuelva a salir tumor ahí mismo, es lo que traduce, en breve tiempo. Nuestro objetivo es que el paciente viva sin recurrencia, tanto en la región donde sale un tumor, como a distancia. ¿En Quintana Roo cuántos casos van a detectar? Los casos generalmente llegan en una forma ya tardía, no solamente en Quintana Roo, sino en todo el país. En lugares de concentración, bueno, tenemos más experiencia, sin embargo, aquí el hospital regional tiene una experiencia que ha ido fortaleciendo y que con los estudios que nos han ido actualizando, bueno, damos tratamientos adecuados. Doctor, ¿en qué las investigaciones ha participado usted? He participado en otras investigaciones, sobre todo en el rubro de cáncer de mama, por ejemplo. Un poco más del lado científico, identificación de genes, de proteínas, que pudiera en algún momento ayudar a hacer un diagnóstico de presunción. Sin embargo, bueno, las investigaciones han ahondado, han resultado en que aún no tenemos nada para cáncer de mama. O alguna molécula, por ejemplo, o algo que podamos detectar en ese cáncer, en sangre para que nos diera un diagnóstico. Por eso la mastografía ahorita sigue siendo el método de detección más ideal. ¿Algo más que lo quiere agregar, doctor, David? Pues, el reconocimiento está otorgado por la Sociedad Mexicana de Oncología a un grupo de oncólogos quirúrgicos, que está encabezado por el doctor Rafael Medrano. Y bueno, siendo que lo otorga la Sociedad Mexicana de Oncología, que es el aval para nosotros, los oncólogos, la recomendación es al público en general acudir a un médico oncólogo certificado para que tenga la certeza de que los tratamientos que le van a brindar pues están más apegados a guías de práctica internacionales y a la actualización continua. Excelente. Muchas gracias y muchas felicidades por ese premio. Que vengan muchos más. Muchas gracias. Amigos de Cancún Channel y Contra Puntos Noticias, es el doctor David Israel García Ruiz, que recientemente, como les dije al principio, recibió el premio nacional de investigación en cirugía oncológica. Nosotros continuamos con nuestra programación.